Salve, pues aquí estamos, seguimos en vivo, con los corridazos en vivo, por acá es tu guía por nombre El Meño Güero Avanzamos, márcale con Parramiro, estamos conservando, con Parrueto Con esos versos que yo les mando, quiero fiesta de un buen rato Porque yo quiero decirles que aquí no todo es trabajo Vamos disfrutando de la vida, la cerveza, yo la pago, que se vengan mis amigos, también los supercargados Los que han estado conmigo, sobre todo mi familia, saben que hemos batallado Es por eso que ayudamos a la gente que se ocupa, siempre le echamos la mano Por la cecilla es marcado El comando es mi, no es mi historia, me dicen el Meño Pero muy honesto en el negocio, por eso se va creciendo Tiene un hermano inseparable Es el que le da consejo de esos que nunca se olvidan, pues se lo dieron sus viejos En el calé siempre hay riesgos, hay que saber arreglarlos para no dar un tropiezo Hoy en día nada es fácil, hay que salir adelante con talento y con esfuerzo Si nacimos para eso Me he rodeado de buenos amigos que siempre están al medio de las buenas y en las malas Salimos fuertes de frente, uno de ellos está en una palma para no decir su nombre Pero igual como su padre, la mirada a mí contiene Y gran amistad que tengo de un joven de Culiacán es muy alegre y muy chiquero La confianza que tenemos la vamos a recalcar en la quicera, nos vemos No pregunten si entendieron Aquí se retira el compaño, en unos llamados de voz para seguir disfrutando Mildemente lo que tengo Todo mi amor a mi madrecita, los brazos que ella me brinda Siempre los tengo en mi pecho, es lo más grande de mi vida Pero no se les olvide que hay que seguir paso a paso, así sin detenernos El respeto por delante para el negocio es importante con mi gente al 100% A la vueltita nos vemos Así tiene que ser